Hola, mi nombre es Edwin Speculonino, artista visual con muchos años de experiencia en esta prestigiosa Universidad de Bellas Artes y un Kistetito de la Ciudad de Cusco. En esta oportunidad seré el profesor virtual de Cusco de Cusco, donde desarrollaremos la representación de los objetos en una superficie plana, generando situaciones de bidimensionalidad con respecto al ojo del espectador, mediante el manejo de la línea. Realizaremos el dibujo a manualizar. Descubriremos la magia de crear bocetos tridimensionales, buscando inspiración en las calles de nuestra ciudad de manera virtual. Ilustraremos las maravillas arquitectónicas de nuestra ciudad y que definan tu estilo artístico, captando la personalidad de la ciudad de manera virtual y virtual. Les invito a participar en esta nueva aventura virtual del conocimiento. ¡Los espero!